Con la entrada de la cuaresma, fieles católicos realizan diversas procesiones públicas en las que hacen oración y al mismo tiempo piden por la paz del municipio. En la calle se puede observar la presencia de algunas personas pertenecientes a algún grupo católico, que en procesión van orando y al mismo tiempo caminan por las principales calles de la ciudad, de Taxco, ante el llamado de la paz. En la caminata llevan un estandarte, además de que se siente el aroma del copal y las plegarias que hacen continuamente de manera pública en esta ciudad. Los hombres y mujeres van uniformados y al mismo tiempo participan monaguillos menores de edad que llevan una escultura, como usualmente sucede en los actos procesionales de Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.